El hip-hop y el rap son estilos musicales urbanos con expresiones aguerridas que relatan historias de vida. Reunidos por un mismo objetivo, en el escenario, el DJ Mente Negra y el rapero El Mágico compartieron con el público versos en Náhuatl, proveniente de Puebla, Mije Represent de la Sierra Mije de Oaxaca, la rapera Zahash y sus cantos en Mazahua del Estado de México, Janey Di Molina, rapera y activista de la comunidad Comcac de los series en Sonora y la soprano Mije, María Reina, transmitieron su sentir a través de la música. En sus letras resuenan con gran poder mensajes que logran hacernos reflexionar sobre el valor y la importancia que merecen las comunidades indígenas que persisten en su lucha por no desaparecer. Son realmente actos de resistencia y de resiliencia de los propios pueblos que se muestran aquí en su máxima expresión contemporánea. Las lenguas no son algo de antes del pasado, son algo de hoy vigentes que nos conforman como mexicanos y nos dan la riqueza de lo que somos. Entonces tenemos que valorar esto realmente de manera muy seria. Desde 1983, la ONU declaró el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor a Bartolina Cis, valerosa mujer quechua que fue descuartizada en 1782 por encabezar una rebelión a favor de los ideales anticolonialistas y liberales para toda la comunidad indígena de Perú. Por ello, se llevó a cabo el Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas en las islas de Ciudad Universitaria, donde hombres y mujeres exponentes de estos géneros musicales mostraron que nuestras lenguas florecen cada vez más, buscando con ellas dignificar la vida de los indígenas que se encuentran al margen de una sociedad racista y discriminatoria. Lo importante es que ya dejemos de atacar a las lenguas indígenas y de reprimirlas y de impedir que florezcan. O sea, somos un Estado todavía monolingüe y no es cierto, la Constitución dice que somos plurilingües. Entonces, apenas estos florecimientos nos permiten entender el tipo de país que debemos ser, no el que somos. Lo que tenemos que hacer es quitarnos ya esa coraza que tiene el Estado mexicano y el sistema educativo y todos contra las lenguas. Han estado contra las lenguas y han aguantado 500 años y empiezan a florecer ahora, evidentemente. Cuando las comunidades indígenas desaparecen, se llevan consigo toda una cultura arraigada a nuestros raíces ancestrales, como la forma de comunicarse, organizarse, alimentarse y curarse. Por eso es importante conservar y valorar nuestras lenguas indígenas, pues a través de ellas podemos acceder a nuestra identidad prehispánica. Para TV UNAM, ya dirán Miranda. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.